¡Aplausos! Gracias a la ventaja que habíamos sacado en el principio, hemos podido sacar el partido de adelante. Sí, la verdad que un partido muy duro, muy intenso, unijo mucho de la pelota. Por suerte, cuando estuvimos enfocados, la verdad que pudimos lograr nuestro juego, nuestro plan de juego. Marcamos puntos, fuimos eficientes, así que bueno, gracias a Dios nos llevó el partido. La verdad que duelen porque me parece que habíamos arrancado, nos meten un try, pero después me parece que nos ajustamos y después nos comemos creo que dos try seguidos en el segundo tiempo, que eso nos tira un poco abajo. Después tratamos de levantar, pero me parece que nos quedamos sin tiempo. Y bueno, hay que ajustar varias cosas si queremos pelear arriba en este campeonato, que siempre es tan duro.